Hola chicos, hola chicas Este es un vídeo que va para tanto amigos familiares, para Alba un poco para todos, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que es el cuarto en el que estoy y voy a estar durante 5 días pues bueno, hasta que consiga uno uno nuevo La verdad que, más que no ser nada de otro mundo, es bastante malo por no decir que huele bastante mal Os voy a enseñar lo que es el recibidor, este fue lo primero que me encontré nada más llegar Un poco está todo muy oscuro la cocina está bastante sucia Esto es el aquí hay una coreana Este es el baño La verdad que ahora con luz parece bastante mejor de lo que nos pareció nada más llegar El piso está alquilado el piso está alquilado por una coreana que gestiona un montón de pisos creo que como 50 o así y bueno, ella es investigadora de la Universidad de Colombia es la típica científica loca completamente loca además y bueno, pues este es el cuarto no os asustéis por favor pensad que es solamente temporal como estoy concienciándome yo día tras día bueno, es un cuarto desastre básicamente de que por lo menos es barato pero no por ello deja de ser un desastre aquí estoy yo de nuevo y nada, pues a ver si dentro de poco tengo el cuarto nuevo y os puedo enseñar os puedo enseñar como es a ver si lo puedo decorar miré Ikea porque yo creo que aquí lo que es decorar ellos no decoran absolutamente nada y bueno también tengo una un vídeo que he hecho del barrio y a ver si os gusta y a ver si alguien se anima a venir por aquí venga, adiós